Me enseñaste que el amor no es una estrada Y que cuando es real no se acaba Que intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las de mi amor A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Estar con tu voz La sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Si le haces ese dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Y me gusta completar lo que soy Se nos rompió solo un plato en toda la vajilla Y aunque no se pone la botana en toda la vajilla Aprender a perdonar este sabio Y solo te sale el amor de sus labios Si las cosas se dan Si las cosas se dan no se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y su cara Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar y entregar el corazón Aunque le hagan tal y sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Estar contigo No, no, si estás pa' mi Entré pa' ti Encima en mi Banda, lluvia Paso por ti Quiero que le pongan música pa' ti Baila hasta bajo la B 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 No se le olvida Como la pasamos Fuimos a la disco y todos bailamos pegados Como perros pegados Hace un par de tragos Que va a mi lado y hijo como enamorado Ella toma Ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Hay algún planta se ve en su cara lojosa Tu nena, nena se comporta Me dice tranquila, la relación está rota Nuestro cuerpo Chocan y chocan Se junta la boca Lo leo en la orca Quiero que le pongan música pa' ti Baila hasta bajo la B Le doy una par de botellas Si no se recuerda que le hicimos ayer Quiero que le pongan música pa' ti Baila hasta bajo la B Baila hasta bajo la B Le doy una par de botellas Si no se recuerda que le hicimos ayer Ayer, ayer En bolas, muy bien, muy bien Siente malo la noche anual Estamos en milagros, valenque Estamos en lo de cada momento Te ponemos y tu solita se excita Para fiesta nunca se divina Para las amigas, concreta la cuadrilla Quiero a tu mamá, la venden mamá Venga, ven pa' acá, llégate hasta el pan Vamos tú y yo, un día que jugas Y te desvelar, comerte toda Fimaremos los dos marihuana Tu papel acetea en mi cama En la cruz te llamas Mañana que nos saca la llama La palla, que nos saca el roste de la calle En la cruz te llamas Ciencias de los paquets Compartiendo su roste de la calle En la cruz te llamas Ya, la palla me tocó No es más como un poco Y te desvelar, conozco Mi casa en mi cama Pero ya, pues, en mi cama No remontes, no regrets I forgive every word you say Oh, I didn't want to leave you I didn't want to fight Started to cry, but then remembered I I came by myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours, yeah Say things you don't understand I can take myself dancing Oh, and I can hold my own hand Yeah, I can love me better, man You can, can love me better I can love me better, baby Can love me better I can love me better, baby Can love me better I can love me better, baby Cristana Twins, DJ Amor I didn't want to leave you I didn't want to fight Started to cry, but then remembered I Ay, 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 ay No te haré supirar, no te haré supirar Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena solo dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando no estés tomando Las palabras no mide, hoy te pido perdón Si algún día borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te olvidé Que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le esperé, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El EPE, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas De dónde coge otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te alabas de campeón Cuando te necesitaba, este es tu peor periódico Sorry, baby Sorry, baby Hace trato que yo te voy a botar ese gato Una loba como yo, mi papá novato Una loba como yo, mi papá novato Más tipo como tú Más tipo como tú A ti te quedé grande, por eso estás Con la rivalidad que tú Esto es para que te mortifique Mástique, traga, traga y mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores, ni me suplique Y también que no es culpa mía Que te critique Solo hago música, perdón que te salve Y que me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste madura Las mujeres ya no lloran las mujeres por tu edad Tiene nombre de persona buena Claramente, todo es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente, es igualita que tú Más tipo como tú A ti te quedé grande, por eso estás Con la igualidad que tú Amor, a lo de yo paso Por acá no vuelvas mi caso Solo recuerdo que yo te deseo Que te vaya bien como si fuiste en un plazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambio tu teléfono por un pingo Hazte un release por un caso Vas acelerado, dale despacio Ay, escucha el rinazo Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento de él Porque todo bien Tú te deseo por mañana Y si quieres fuertela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo Más tipo como tú Más tipo como tú Así te quedé grande Y por eso estás Con la igualidad que tú Bailé conmigo Bailé conmigo Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las solas Nos quedamos a solas Sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Que para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Y en qué momento Fue por cosas el destino que se dio Nos miramos y sonó nuestra canción Bailé conmigo Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las solas Nos quedamos a solas Me han ido a ver que a él también le doy Bailé conmigo No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré Bailamos y revivimos Nunca nos conocimos Me han ido a ver que a él también le doy Bailé conmigo Bailé conmigo Bailé conmigo Bailé conmigo Bailé en el agua Pению Bailé MAE Conmigo Hala amine paralel Así Apagra Mg Bailé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.